Buen día, buenos días amigos Vine a un lugar que se llama la Tuntunquera Aquí no había venido como en seis meses Están chicos los pelillos Pero ya andan Ya andan trabajando Ahorita ladró la candy por ahí Aquí lo ideal es venir tres Uno cubre ahí, otro cubre allá Otro cubre acá Pero tenían trabajo mis compañeros Y vine solo a checar el lugar Para Oye ladina Aquí adivinar para dónde va a salir el conejo Si para acá o para allá Ahí van, ahí van Ya la luneta ya Ya se mete Ya la candy ahí está con ella Aquí es jugarse un volado Si va a salir para allá O va a salir para acá Así viniendo solo Oye, ya están todas Están Yendo hacia acá Pero el conejo es impredecible Vamos a ver Vamos a ver Dos conejos Dos Uno se metió y otro brincó Para allá, para allá Para allá Alto Toma, 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 toma Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Creo que ahí lo vi revolcándose Toma, toma, toma 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 Aquí lo vamos a esperar Ahí fue la luneta Ahí va la luneta, ahí va la luneta y ya se mete Miniconejo, una minicría Muy lejos, pasó muy lejos, toma Para allá, para allá, toma, toma, ahí, sonaja, sonaja, ahí, 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 ahí mero Mira, el personaje, la luneta viene de adentro Ahora, vete con ella Va a estar allá donde mismo, porque esa es su estrategia Te dije, ¿dónde mismo? Hijo Toma, 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 toma El tiro estuvo muy bueno Toma, 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 toma Es que vuelven a pasar por el mismo rastro Los perros no saben si vino o si va iso Es que la niña Adentro Tío ¿Por qué? Crít